las escaleras bandas la calle de coro bondo cieca le decía que van de coro bondo saca y andes cieca le recordó si es que le ande le cae de la banda vasocua más escaliar a la voz ocua macar y de vosso coro bondo cieca le sé cari a la voz cieca licica mande cari a la voz ocua lo sé cari a la banda callando socua licica y ande coro bondo cieca le sé cari a la banda callan de socua los ocoros bondo cieca le sé cari a la voz ocua los ocoros coyondo cieca y se callen de coa bondo cieca le sé cari a la banda la voz ocua ma se callan de coro bondo cieca listia cari a la bando cieca le sí cari a la banda de coro bondo cieca les y caben de SL bondo cieca le sí cari a knitting coro bondo cieca nece cari a la banda lo coloimos cieca les y que Lecica mande callando sieca, 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 lecica ¡Suscríbete al canal! 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 de la voz ocua me callan de cara de la voz ocua más cerca de la voz ocua los ojos rondo cieca y ese debo cieca y ese que anda la voz ya los ojos rondo cieca y ese que anda la voz cieca le coro van de la callante cieca le socorro banda cieca le socorro dos cieca le socorro dos cieca ya manda la voz cieca los ojos rondo cieca los ojos rondo cieca y ese debo cieca y ese debo cieca ya manda la voz cieca los ojos rondo cieca y ese que le manda la voz ocua y el callante corondo cieca le socorro bondo cieca le socorro bondo cieca los ojos rondo cieca y ese callante de corondo cieca le coro banda cieca le se callante corondo cieca y ese manda la banda va socua más cerca de la que lo coro de la mano 2 si que se y ese era primera solo bondo cieca le se callante de corondo cieca le socorro banda cieca le charges rondo cieca lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La Banda de la Banda de la Banda de la Carta La Banda de la Banda de la Carta 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 La Banda de la Carta